Realmente no sabía qué quería hacer con mi vida. No fui a la universidad. Estaba trabajando en mi trabajo en la construcción. Tenía muchas ganas de empezar a vivir en una furgoneta y realmente no podía permitirme el lujo de comprar furgonetas más grandes. Y entonces encontré esto en Facebook Marketplace. Estaba en mi presupuesto y tenía todo lo que quería. Una cosa que me preocupaba era ganar dinero viajando. Realmente no sabía cómo iba a ganar dinero porque trabajo en la construcción y no podía llevar eso a la carretera. Hola, soy Jess. Ven a hacer un recorrido. Mi presupuesto era de unos 8000 dólares. Así que conseguir algo con todo lo que contenía era definitivamente un lujo. Aunque en comparación con las bonitas furgonetas, no lo parece. Así que compré la camioneta en Facebook Marketplace por 7000 dólares, lo cual fue una ganga para mí porque tenía de todo. Puede que no parezca mucho, pero en realidad hay mucho aquí. Tengo este grifo de agua corriente aquí. De hecho, hay una bomba de agua conectada a él. Entonces puedo encender esto y la presión del agua es como la de un fregadero normal. Tengo 14 galones de agua dulce aquí debajo. También tengo un filtro de agua conectado al agua, por lo que ayuda con el agua potable. Tengo muchos elásticos en mi camioneta y son muy útiles para guardarlos porque las cosas vuelan constantemente. Entonces, es realmente agradable tener todo compacto pegado a las paredes. No tuve que poner estantes, lo que habría quitado espacio en el mostrador. Realmente me gusta tener estos bunnies aquí. Cuando cocino, abro este ventilador. Lo enciendo para poder cocinar con todas las puertas cerradas y tener un poco de privacidad, lo cual es bueno. Y aquí debajo tengo mi nevera. La nevera vino con la furgoneta, como si el tipo que me vendió la camioneta tuviera todo dentro cuando vivía en ella. Tenía ropa aquí. Tenía su colchón. Tenía contenedores de cosas aleatorias, como un altavoz bluetooth. Y entonces incluyó la nevera, lo cual fue realmente agradable. Todo la mayoría de sus platos ya estaban aquí. Así que realmente solo tenía que mudarme con mi ropa, conseguir un colchón nuevo y estaba listo para comenzar a viajar, lo cual fue realmente agradable. Le invertí alrededor de 2.000 dólares en reparaciones durante los meses previos a mi viaje por carretera, por lo que sería seguro conducir por todo el país. Entonces, gasté alrededor de 9.500 en toda la plataforma. ¡Ugh! Me deshice de la mayoría de mis cosas y no me di cuenta de lo poco que necesito para sobrevivir en general. Pero también es agradable porque así no me siento abarrotada y es un alivio no tener un montón de cosas. Entonces, esta es mi sección de baterías. Tengo una batería de litio Battleburn de 100 amperios hora y para cargarla tengo 200 vatios de energía solar. Tengo toma de corriente a la que puedo conectarme como si fuera un tomacorriente, lo cual es bueno. Mi alternador también carga mi batería, que es lo que uso habitualmente. También tengo un calentador diésel que está escondido detrás de los cables por la noche, incluso cuando hace más calor. Hace frío por la noche, por lo que tenerlo es muy beneficioso y útil. Antes de adquirir el vehículo, vivía solo en un apartamento en Minnesota. Realmente no sabía qué quería hacer con mi vida. No fui a la universidad. Estaba trabajando en mi trabajo en la construcción. Sentía que mi vida era muy mundana. Yo quería hacer algo divertido. Uno de mis objetivos es ser artista a tiempo completo. Y sentí que si viviera en un vehículo, me ayudaría a ahorrar dinero para poder invertir en mi arte. Mi carrera artística. Bienvenidos a mi dormitorio. Aquí es donde duermo. Tengo básicamente una almohada gigante. Es como una funda de almohada personalizada, rellena de algodón orgánico. Y llegué al tamaño de la cama. Aquí hay más redes que uso. Este es mi depósito de té. Mi depósito de café. Lo esencial. Tengo otro por aquí. Y esto es como cosas diversas al azar que uso. Este es otro. Estas son todas mis toallas. Realmente me gusta tenerlo en el techo, porque no ocupa nada de mi espacio funcional. De hecho, hay bastante espacio de almacenamiento debajo. Debajo tengo mi bolsa de gimnasia con mis artículos de tocador y mi ropa de gimnasia. Voy al gimnasio todos los días para ir al baño, a la ducha y hacer ejercicio. Ese es el acceso rápido justo al lado de mis puertas. Y ese es mi dormitorio. Entonces esta es mi plaza de garaje. Lo uso para almacenar todas mis herramientas prácticas. Entonces tengo como un taladro. Tengo muchos tornillos similares, clavos, martillos, una lona muy imprescindible y una pala que recomendaría a todo el mundo tener. Me quedé atrapado en el desierto y tuve que sacar mi camioneta de la arena. Y esta pala fue la clave para eso porque si no tenía la pala, tendrían que ser remolcados, lo que costaría 800 dólares. Y no quería gastar 800 dólares para que me remolcaran. Entonces recomiendo pala. Una cosa que me preocupaba era ganar dinero viajando. Realmente no sabía cómo iba a ganar dinero porque trabajo en la construcción y no podía llevar eso a la carretera. Muchos trabajos remotos me parecían un poco difíciles, como si tuviera que ser buena con las computadoras o cosas que no me interesaban. Entonces decidí iniciar un pequeño negocio de joyería. Y antes de mudarme a mi camioneta, publicaba en TikTok como todos los días, esperando que algo despegara. Y entonces algo despegó, antes de que me subiera a mi camioneta. Y comencé a vender mis anillos. Bastante consistentemente fuera de mi sitio web en línea. Y eso me dio la confianza para saber, está bien, puedo ganar al menos 300 dólares al mes para pagar mi seguro, mi factura telefónica y con suerte, algo de comida. Bienvenidos a mi estudio de arte. Entonces trabajo principalmente afuera solo porque trabajo con muchos químicos tóxicos, metal, esmalte, y cuando hago mis anillos, me gusta simplemente estar afuera para no ensuciar mi camioneta. También es solo una vibra. Me gusta estar en la naturaleza. Me gusta filmar contenido al aire libre. Tengo un canal de YouTube, así que filmo para eso. Hago anillos para mi trabajo, pero también hago música. Dibujo, pinto, muchos medios diferentes. Ha sido sostenible hasta ahora. He podido permitirme todo en el camino. Definitivamente tengo un presupuesto, pero no necesitas mucho dinero para vivir en un vehículo. Es principalmente como su seguro y una factura telefónica. Si alguien quiere empezar a viajar y está preocupado por la economía, sugiero empezar poco a poco. Piense en ello como si fuera un viaje de campamento. No inviertas todo tu dinero en algo que no necesariamente sabes si te va a gustar. En general, estoy muy feliz de haber elegido este equipo específico solo porque era asequible y tenía todo lo que necesitaba para comenzar a viajar. Si deseas seguir mi viaje, puedes seguirme en YouTube, Instagram y TikTok en Jessica Holiday. Mi apellido se escribe H-O-L-L-I-G-I. Y si quieres comprar uno de mis anillos, el enlace a mi sitio web está en mi biografía en TikTok e Instagram. Gracias por ver.